¡Vieja y Santa! La devoción de la dulce madre mía, sigue encendida en tu cuarto tu lamparita votiva, lucecita que ha brillado tantas noches, tantos días. Eres el mudo testigo de mis penas y alegrías. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Traes a mi memoria, a mi madre querida. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Traes a mi memoria, a mi madre querida. Hoy sigue tu parpadear y tu pálido reflejo. Iluminando la imagen de la Virgen del Recuerdo. Y esa llama que arde siempre, reflejándose en el techo. Es la llama del cariño, del cariño de los muertos. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Traes a mi memoria, a mi madre querida. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Lamparita de aceite que ardes de noche y día. Gracias por ver el video.